Me emociona estar aquí. La España que nos están dejando, ciertamente no, porque es una España de mentira, de odio, de confrontación y de lo más rastrero. ¿Tú crees que, digo, porque ahora salen por ahí una serie de mensajes por parte de instituciones, entre ellos la patronal, que dice, no, a mí me ha recordado aquella mítica frase del socialismo de Felipe González, que decía, si es para bien, no sabía yo que un mal era para bien, no sabía yo que pisotear la Constitución tenía un resultado positivo, debe ser una nueva cosa, yo me la debí perder. En el manual de instrucciones de la democracia me lo debí perder. ¿Tú crees que esto puede revertir la situación en Cataluña y puede ayudar a que haya convivencia, puede ayudar a que vuelva un respeto por los derechos y libertades medianamente normal? Pero si es que ya lo han dicho ellos. Dicen, vamos a ver, punto número uno, no estamos arrepentidos, punto número dos, lo volveríamos a hacer exactamente igual. Punto número tres, lo mismo. Y llega este hombre, habla de la magnanimidad, pero vamos a ver, si te están diciendo que lo van a volver a hacer exactamente igual. Si esta gente lo que quiere es desguazar España, esta gente lo que quiere es secuestrar una parte de España, intoxicar a sus habitantes, en este caso a los catalanes, y lo que hay que estar es al lado de aquellos catalanes de bien, que como tú has dicho antes, levantan la persiana todos los días a las siete de la mañana, que pagan sus impuestos, que es gente normal, que es gente que no va intoxicando a los demás. Que es la inmensa mayoría, por ejemplo. Que es la inmensa mayoría, pero que evidentemente gracias a todos los medios de comunicación subvencionados y untados por parte de la Generalitat, difunden ese odio, esa división, y entonces, bueno, pues evidentemente van consiguiendo cada vez más adeptos. Al final es una especie de pensamiento sectario, o sea, de una secta, donde se ve siempre al enemigo, nos tenemos que proteger, ese victimismo, en fin, pues todo este tipo de cosas, y no hay que permitirlo. Pues es maravilloso.